Las expectativas de los hoteleros se vieron rebasadas en las tres semanas del periodo vacacional que terminó este fin de semana. Las ocupaciones fueron altas en la región a partir de la segunda quincena del mes de diciembre, informó David Gauna Palacios, director del área de hoteles de la cadena Marriott en Puerto Vallarta y Punta de Mita. El hotelero precisó que en la bahía, Puerto Vallarta fue superior en ocupación hotelera, dado que a partir del 15 de diciembre se mantuvieron prácticamente llenos los hoteles de esta cadena. En el caso de Punta de Mita, al 100% llegó hasta el último fin de semana del año. El año 2023, dijo, inició con el pie derecho. Además, las tendencias indican que así se mantendrá al menos durante el primer cuatrimestre. Se cumplieron y hasta podría decir que en algunos casos se rebasaron las expectativas, ¿verdad? Y como te platicaba, por destinos, Puerto Vallarta fue superior, sobre todo porque desde el 15, 16, 17 se mantuvo con ocupaciones casi del 100% en los hoteles nuestros. Y Punta de Mita en algunos días de la semana festiva, sobre todo 27, 28, 29, 30, 31, El hotelero que encabeza los hoteles Marriott y Westin en Puerto Vallarta, así como W y San Regis en la Riviera Nayarit, destacó que al turismo tradicional de familia se suman los grupos y convenciones que regresan en este periodo. Indicó que ahora que terminó el periodo vacacional de invierno y se retiran los turistas nacionales, los canadienses y estadounidenses seguirán llegando para mantener la ocupación alrededor del 80%. Muy positiva, la tendencia es muy positiva. En Westin y el Marriott, sobre todo por la parte grupal también, muchos grupos que están haciendo sus reuniones, sus convenciones, ¿verdad? En meses de febrero, marzo, abril, mayo todavía, que mantienen la ocupación con muy buena expectativa, cercana a los 80%. El clima frío que prevalece en Norteamérica es uno de los factores que favorecen la llegada de turistas a esta región durante todo el invierno, ya que es reconocida no solo por sus atractivos, sino por sus temperaturas invernales. Sobre el gasto del turista extranjero David Gauna, reportó que este se ha incrementado entre un 15 y un 20% contra el año pasado. Los viajeros gastan más, no solo en los hoteles, sino afuera de ellos, en recorridos turísticos, restaurantes, bares y antros, según su edad. Bueno, tenemos el control o tenemos la estadística de lo que gastan dentro de los hoteles y el gasto se ha incrementado, diría, un 15, 20% contra el año pasado. Y también mucha gente está apreciando más creo que los viajes y la experiencia familiar, la experiencia de pareja. Todavía que venimos saliendo de esta pandemia yo creo que cambió mucho de los hábitos de gasto y creo que la gente está gastando un poco más en estas experiencias de viaje, que son experiencias que son memorables porque uno no compra más que la experiencia, no se lleva nada. No es una compra física de un producto, sino que es una memoria que se queda y creo que la gente ha estado haciendo un cambio hacia ese tipo de gasto, lo cual nos beneficia mucho a los hoteles que tenemos aquí en Vallarta y Punta Mita. Aunque han terminado las vacaciones escolares, hoteleros mantienen los buenos pronósticos para el resto de la temporada turística invernal en esta región. Con imágenes de Eliseo Cruz e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.